Muchísimas gracias, buenas tardes. Así es, las paradas de autobuses aquí en el Gran Santo Domingo se preparan para el azueto de Semana Santa y desde hoy martes han recibido vasta asistencia por parte de la población por el azueto. El año pasado fue muy bajo el flujo de pasajeros debido a que estamos todavía con los toques de queda. Luego de dos años de restricciones por la pandemia del coronavirus en el país, el transporte interurbano comienza a percibir un considerable aumento en el flujo de personas que viaja al interior del país por la Semana Santa. Entendemos que esta tarde y lo que es mañana, jueves y viernes, se va a calentar y vamos a tener muchos flujos de pasajeros. Con relación al año pasado se fue un poquito más de flujo de pasajeros porque la gente tenía miedo, se cohibía de salir. Ahora pues ya que han quitado el toque de queda están moviéndose un poco más de personas. Según vayan subiendo los días de la Semana Santa, se ve el incremento de los pasajeros. Eso es lo que esperamos que mejore, que aumente el flujo de pasajeros porque la agua está vacía. Desde este martes, ciudadanos se desplazaban junto a sus parientes para disfrutar del azueto y degustar de las tradicionales habichuelas con dulce. Para reunirse con la familia, estar junto con los seres queridos, tú sabes, para que hay que compartir. Comer a la bichuela en familia, unidos, estar un rato participando con la familia, que es algo importante. En algunas terminales de autobuses se ha registrado un aumento en el precio de los pasajes, según pasajeros. A compartir con la familia, estar un rato. ¿Cómo ha visto los pasajes? ¿Se mantienen estable como el año pasado? ¿Se han aumentado? Han subido un poquito, pero no tanto. Bueno, los pasajes están carísimos. Pese al aumento de los combustibles, los transportistas aseguraron que los precios de los pasajes se mantendrán estables. Por el momento es todo. Retorno contigo al Centro de Noticias.